Yo creo que se merece que también se conozca. Tengo que saber a Miguel, que está bien contado en Miguel, ¿no? Los accesos que tiene, pero es una persona que se viene del club, pero lo mal, lo mal, lo mal, se crea en un valor y se sustenta. Entonces, por eso, ese win-win que tenemos, por eso ha salido todo perfecto. Este año lo mejor que ha hecho es poder trabajar en cine de barrio. Tiene parada, gracias. ¡Tiene parada! ¡Todo lo lo que ocurrió el parada! Aquí tenemos la devoción de Sergio, que era qe es posible, la que ha estado tratando a todos los jugadores y, como bien he dicho con Víctor, han sido los que han puesto a los jugadores para que se perdieran los menos partidos posibles y que todo el mundo estuviera trabajando. A ver, gracias. ¡Tenemos a Gachos! Nacho es entrenador físico junto con Isi, pero Nacho se encargaba de la parte específica. Y creo que vosotros habéis visto cómo el Ferrari estaba haciendo siempre. Cómo terminaba los minutos. En todo el último minuto se lo joderaron. Gracias, Nacho. Nacho es un negro, Nacho es un negro. Pómetro Nacho es un negro. Tenemos a Quinto, que junto con Isi solo se ha encargado. El último día se tuvo que ir a Vigo solo con la flujoleta y cargar todos los cajones. Eso es amor por mi club. Interventero que se panchaba a romper en los cajones. No falta, no falta, amigo. Es el scouting que tomó con nosotros los entrenamientos. ¡Pakirin! 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 Y es el que ha puesto hoy el vídeo que ha hecho llorar a esta gente antes del partido. ¿Vale? Tenemos ahí a Alberto Balmétia, vete para acá. Es el encarnado. ¡Chopo! 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 Chicos, de que los dos porteros, junto con Juan Carlos, que ha hecho una gran temporada en el B, estén, estén donde están. No tengo nada. Y también, no sé si ha venido las enreditas. Está aquí las enreditas, chicos. Es el scouting que nos daba a todos los esfuerzos de los rivales. Por él sabíamos cómo jugaba a ese rival. y el trabajo de este hombre que ha ido sucediendo mucho con Felipe Villembre quiero que sepas el trabajo de este hombre y junto chicos junto también tenemos a Felipe Villembre unidos los dos creo que hemos acertado más que hemos cerrado este año los fichajes y gracias a la tranquilidad que hemos transmitido y a su sabiduría dentro del campo lo hemos conseguido y ahora que deciros todos estos cuando les doy a una ollita o cualquier cosa junto con el doctor de Fico están esos dos monstruos que están ahí el doctor Rodríguez y el doctor González que gracias que gracias a la diagnóstica de esta gente esta gente ha estado aguantando 39 jornadas 40, 41 y 42 van a aguantar ese trabajo de la clínica de aire que es el que nos ha hecho esta carrera arriba y sobre todo sobre todo sobre todo a vosotros que habéis estado ahí para transmitir a toda España lo que este equipo tan grande ha hecho si vosotros si vosotros no hubiese sabido España lo que este equipo ha hecho muchas gracias a vosotros muchas gracias ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¿Sabéis ya? ¿Sabéis ya? ¿Por qué se ha cansado este ascenso? ¿No? Por toda la gente que ha trabajado por toda la gente toda ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos campeón! ¡Eh! En especial en especial también nos gustaría aunque no os sentáis así ¡Buenas bravos! Teníamos dos personas ¡Eh! Dos personas que han estado con los seres siempre que es Kike y Bela Kike y Bela que han viajado con nosotros a todos los sitios y creo que ahora está en un lugar que no sabe que tiene que dar un gran aplauso a la gente Gracias a todos ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vale! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Señor, sí, sí, por favor al periodista este que le parece un chupachuris por favor, que quiere... ¡Vamos, vamos, sentado! ¡Vamos, me ha gustado! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Vamos!